¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Pero si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice subscribe y después de apretar el botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo. Para ustedes que estaban prestando atención en el último video, muchísimas gracias. Yo les pregunté en un poll qué video querían ver para la próxima semana y ustedes votaron y este fue el video que ganó. Mi acondicionado profundo favorito de todo el mundo y ustedes votaron por este video. Y si quieren votar para el próximo video, por favor, pongan atención al final de este video. Y ahora, a empezar. Aquí tengo mis notitas. Voy a hablar sobre el producto porque me encanta y también cuánto cuesta. Yo sé que muchos de ustedes que me están viendo en los videos de español que no viven aquí en los Estados Unidos y a lo mejor estos productos no los venden en los países donde ustedes viven, pero sí lo pueden comprar por internet. Así que allá abajo en la caja de descripción de descripción voy a dejar el enlace para que pueden buscarlo por si lo quieren comprar o si quieren más información sobre estos productos y también, otra notita, el precio de estos productos lo voy a dar en dólares. Así que no sé exactamente cuánto costaría en los países donde ustedes viven. El primer acondicionado profundo es este de Weed On. Se llama el Curl Recovery Meltdown Extreme Repair Mask y es de 6 onzas y cuesta $44 dólares, que es un poco más costoso, un poco más caro, pero sí es un producto de lujo. Es una marca de lujo. Este producto sí ayuda mucho con elasticidad. Lo aplico y lo dejo por unos 20 minutos y de ahí, cuando lo enjuago, siento que mi cabello se estaba reparando o que cada vez que lo uso, siento que mi cabello se pone más y más saludable. Y este producto sí ayuda con definición. Yo he notado que cada vez que uso este producto o este acondicionado profundo, no tengo que usar tantos productos para definir a los rizos o para estilar a mi cabello rizado. O sea, sin producto, yo he notado que mis rizos se ven más definidos naturalmente. Y aunque 6 onzas suena como que nada, solo necesitas un poquito de este acondicionado profundo para notar una diferencia. Yo tengo el cabello fino y no tengo mucho cabello, pero yo he usado estos 6 onzas en como 5 usadas. Y este acondicionado profundo huele riquísimo. So, si estás buscando a un acondicionado profundo para ayudar a reparar a tus rizos y para darte esa hidratación que necesitas en tu cabello, tienes que probar este acondicionado profundo. El próximo es este, que es el Especially Hair Moisture Foundation Deep Treatment Mask, que es lo que estoy usando en el momento, es de 8.5 onzas y cuesta $35 dólares. Y yo lo usé, lo probé por primera vez el año pasado y me encantó tanto. Esta es la segunda taza que estoy usando y cuando les digo que me encanta este acondicionado profundo, yo sé que les va a encantar también. Este producto contiene glicerina y pantenol y eso atrae a la humedad adentro de las hebras de tu cabello y eso hace que tu cabello o las hebras se vean más gruesos, a little thicker. Ayuda mucho, mucho con el deslizamiento y para ayudar a desenredar a los nudos y huele riquísimo, huele a bubble gum. No sé cómo decirlo en español. Gum. Chicle. Huele a chicle. A mí me encanta usarlo como acondicionador profundo, pero también lo puedes usar como un acondicionador sin enjuague antes de aplicar los productos para definir a los rizos o también lo puedes usar como un producto para definir a los rizos, like a styler. Pero como sea, este producto es muy bueno como un all-in-one, o sea que lo puedes usar para todo, todito. Cada vez que yo uso este acondicionado profundo, noto una diferencia en mis rizos más definidos, más brillantes, sobriosos, más suaves y sobre todo más hidratado. Aunque Specialty Hair es una marca nueva que no vas a encontrar en las tiendas. Yo sé, yo sé, yo sé que poco a poco más gente van a enterarse de esta línea y les van a encantar. Yo sé que les van a encantar. Yo creo que también tiene este money back guarantee donde lo puedes comprar y si no te gusta lo puedes regresar. Pero yo cuando les digo que yo sé que les van a encantar este acondicionador profundo, pruébenlo y ya. El próximo es de DivaCurl. Es el Heaven and Hair Intensive Moisture Treatment. Es de 8 onzas y cuesta $28. Y para muchas personas, los productos de DivaCurl son de lujo. O sea, esta marca es de lujo. Pero a mí me encantan los productos de DivaCurl porque sí ayudan con el cabello rizado. Para mí, me da mucha humedad o hidratación en mis rizos sin que mis rizos se ven bien, like, without weighing my hair down. O sea, que me da ese volumen, es como aire en mi cabello. No sé cómo explicarlo en español, pero no es tan pesado el cabello en usar este acondicionador profundo. Ay, Dios mío, no sé si me van a entender. Este acondicionador profundo, cuando lo ven, es muy grueso o espeso, pero solo necesitan un poquito de este acondicionador profundo para notar una diferencia. Y algunas personas a lo mejor van a pensar que soy loca, pero yo digo que cuando usas un poquito de este acondicionador profundo y lo mezclas en tus manos, yo veo que se me... como que se me crece el producto, no sé. Pero siento como que tengo más producto de lo que tuve cuando empecé. Pero honestamente, esto es uno de mis acondicionadores profundos favoritos. Yo he hablado de este producto desde el principio de mi canal de YouTube. So, ya lo saben que a mí me encanta el de DivaCurl, el Heaven in Hair Intensive Moisture Treatment. Y ahora vamos con el As I Am Hydration Elation Intensive Conditioner. Es de 8 onzas y cuesta $16. Y a mí me encanta este acondicionador profundo porque me deja el cabello súper suave y con mucho brillo. Este producto ayuda a llenar a las hebras de tu cabello con humedad o hidratación, no es agua. Y luego ayuda a sellar a esas hebras y eso es lo que te da ese brillo y ese sentimiento que tienes mucho cabello. O sea, like thicker hair. Sí ayuda a hidratar ese cabello. Este producto ayuda con el deslizamiento, ayuda mucho a desenredar a los nudos. Pero yo digo que por ser un producto que lo puedes encontrar en las tiendas farmacias, yo digo que el precio es un poco más costoso, un poco más caro que los otros productos que lo puedes encontrar en las tiendas farmacias. Y que sea un producto de As I Am, también es un poco costoso que los otros productos de esa línea. Pero yo digo que este acondicionador profundo sí funciona y funciona muy bien. Y huele rico. El próximo es este de Shea Moisture. Es el Marfura Oil Hydration Intensive Mask. Es de 12 onzas y cuesta $12.99. Si quieres el cabello fuerte, fortalecido, saludable y con mucha humedad, este es el producto que tienes que probar. Yo sé que Shea Moisture tiene millones de productos, hasta millones de acondicionadores profundos. Hay algo para todas. Y yo tengo algunas favoritas que son acondicionadores profundos de Shea Moisture, como el Deep Treatment, el Raw Shea Butter Deep Treatment Mask, Anti-Breakage Strengthening Mask. Pero si estás buscando a un acondicionador profundo para ayudar con esa hidratación, para recuperar a tus rizos, para ayudar a mantener esa hidratación en el cabello que está muy seco y lleno de frizz, este es algo que te va a ayudar. Yo sé que te va a encantar. Lo único que no me gusta es que este Walgreens aquí cerquita de mi casa no venden esta línea. O sea, venden la línea de Shea Moisture, pero no venden los productos de Marfura Oil de Shea Moisture. So, tengo que ir hasta Target, que es un poco más lejos del Walgreens, que está aquí cerquita de mi casa. Pero si te gusta comprar los productos por internet, sí lo puedes encontrar por la página de Shea Moisture, el de Target, el de no sé dónde más, pero sí lo puedes encontrar si lo vas a comprar por internet. Ahora vamos con el Neutrogena Triple Moisture Deep Recovery Hair Mask Moisturizer for Dry Hair, que es de 6 onzas y cuesta $5.99. Yo conseguí este producto el año pasado en un evento y yo pensé, ¡Nope! No voy a probar este producto porque solo cuesta $6.00 y un producto para reparar a mi cabello rizado por $6.00, no. Y contiene siliconos jamás, pero nunca debemos decir la palabra jamás porque yo lo probé y me encantó. Me dio brillo, me dio hidratación o humedad, me dio o me ayudó con elasticidad. No lo uso mucho, lo uso de vez en cuando porque yo sé que si lo voy a usar cada vez que lavo mi cabello me va a dar esa acumulación de producto. Pero cuando lo uso, me enfoco más en las puntas. So, si estás buscando a un acondicionador profundo que no es tan costoso, que no es tan caro, puedes probar esta. O también este de Aussie, que es el 3 Minute Miracle Moist Deep Conditioning Treatment. Es de 8 onzas y cuesta $3.99. Sí, yo sé que es otro producto que contiene siliconos, pero si estás buscando a un acondicionador profundo que te va a ayudar con la hidratación, por favor, prueben este porque sí funciona y sí es un producto económico, no es tan costoso como los otros. Y es algo rápido, solo necesitas 3 minutos y si eres un poco como rocío, lo puedes dejar por unos 20 minutos y así vas a tener el cabello súper hidratado, bien suave, lleno de brillo y también este producto te puede ayudar un poco con elasticidad. Lo único es que no les sugiero usar este producto cada vez que lavas el cabello porque sí contiene siliconos y te va a dar esa acumulación de producto. Yo ya les dije que después de haberme pintado el cabello, estoy tratando de usar un acondicionador profundo cada vez que lavo mi cabello y cuando empecé a usar este acondicionador profundo, empecé a usarlo cada vez que yo lavé mi cabello pero sentí que al principio me gustó mucho pero en haberlo usado cada vez que lavé mi cabello sí me hizo sentir que mi cabello era muy heavy, like just weighed my hair down, que era muy espeso, muy pesado, o sea, my hair was just really weighed down. Nunca sé cómo decirlo en español así que si me están viendo y hablan los dos idiomas, por favor, ayúdenme estoy tratando de explicar que me deja el cabello really weighed down. It's not light. It's just leave my hair weighed down. I'll get out here. Pero como les dije, es muy económico, algo muy rápido y sí funciona como acondicionador profundo, lo único es que no les sugiero usarlo cada vez que lavas tu cabello. Y por último, mi acondicionador profundo favorito que es mi acondicionador profundo, es mi acondicionador profundo casero, es el DIY Deep Conditioner que tengo en mi canal de YouTube. Me encanta porque este acondicionador profundo es 100% gratis. Bueno, no es gratis si tienes que ir a comprar los ingredientes, pero si ya tienes los ingredientes en tu cocina, este acondicionador profundo es súper gratis. A mí me encanta, me encanta, me encanta este acondicionador profundo porque me ayuda a reparar a mis rizos, fortalecer a mis rizos, me ayuda con esa elasticidad. Si dañaste tu cabello usando mucho calor de la plancha o la secadora, puedes probar este acondicionador profundo para ayudarte con esa hidratación que necesitas. Mis rizos tienen ese brillo, se sienten súper suaves y más que nada tienen esa hidratación que es tan, tan importante con el cabello rizado. Lo único es que no lo vas a encontrar en las tiendas, en una botella, ya hecho. Tienes que hacerlo tú mismo y eso va a tomar un poco de tiempo, pero sí, vale la pena. Y cuando les digo que este acondicionador profundo para mí es maravilloso y sí funciona, te lo prometo. Pruébenlo, si lo quieres probar voy a dejar el enlace ahí abajo en la caja de descripción del video que tengo en cómo hacerlo. Y eso es todo, déjame saber en un comentario abajo si ya has probado uno de los acondicionadores profundos que mencioné en este video. Y si tienes un favorito que no mencioné en este video, por favor, déjanos saberlo en un comentario abajo para que lo puedo probar. Hello. A mí me encanta probar productos nuevos. Y dale dedito arriba a este video si les gustaron. No se les olviden de suscribir a este canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si lo quieren ver en español porque este canal es bilingüe y por favor voten por el próximo video que estoy haciendo estos videos para ustedes que me están viendo, para mis amigas rizadas, para mis suscriptoras, para mi familia rizada aquí en YouTube. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.